Soy Benjamín Robles Montoya, senador por el Estado de Oaxaca y todos los días trabajo por alcanzar un gran reto, unir Oaxaca. Y para ello y para muchas otras cosas es bueno practicar un método infalible, escuchar, aprender y actuar. Espero amigas y amigos que las festividades de muertos hayan sido un momento de tranquilidad y reflexión tanto para ustedes como para sus familias. En Oaxaca, como cada año, en estas fiestas se demostró la fuerza de nuestras tradiciones y el valor de nuestra inmensa cultura. De hecho, el tema de la cultura será uno de los más importantes en los próximos proyectos que tenemos por emprender. Y cómo no iba a hacerlo si ustedes me lo han hecho saber en las redes sociales. Por ejemplo, Enrique Gudiño vía Facebook habla conmigo y me dice hay que conocer nuestras viejas tradiciones para que no se pierdan. Y lo mismo Pedro Guerrero y Carrie Martínez. Octaviano Cuevas me habla y me dice que desde un rincón de la Unión Americana un grupo de mixtecos estaban reunidos para hacer juntos el altar. En fin, tuve una lluvia de mensajes que compartieron conmigo sus momentos familiares, sus oraciones, sus recuerdos. Yo se los agradezco mucho por tenerme la confianza y porque pienso que en las tradiciones está nuestra identidad, nuestras raíces. Por eso creo que en Oaxaca debemos forjar una gran cruzada para rescatar las tradiciones culturales y artísticas que tenemos. En cada poblado hay tesoros escondidos en la mente de nuestros abuelos que se manifiestan en la alegría de nuestras bandas o en el talento de nuestros artistas. Si pusiéramos a la cultura y al arte en el centro de todas las demás políticas, otro panorama pintaría en Oaxaca pues es tanto lo que tenemos que ese sí puede considerarse como un recurso inagotable. Yo no veo por qué no hacerlo pronto y hacerlo bien como deben hacerse las cosas en cualquier gobierno. Hay que hacerlo juntos. Vámonos reuniendo opiniones y propuestas. ¿Les parece bien? Mientras tanto, gracias por todo lo que me dices tú vía WhatsApp o por redes sociales y por favor sigue hablando conmigo. Gracias. Gracias.